¡Qué rollo gente! Bienvenidos a un nuevo video. El video puede más o menos ver de qué se va a tratar. Llevamos con mi compa Giovanni. ¡Jaja! ¡Pedrillo! Y ahí están las botonas. ¡No, otro! ¡No, no puedes ver gente! ¡No, otro y nueve! ¡Bien tenidos! ¡Bien! 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 ¿Se van a caer en la sierra dos o tres días o qué, parientes? Pues, parientes, tenemos bien equipados, viejo. ¡Sí nomás, mi chico! ¿Has de emocionado, mi chico? Sí, viejo. No había calado el aparato y ahorita lo vamos a calar más. Así nomás. No había salido en el canal, gente. Mi compa Chix. Agarró el aparato este. Nos dio un chingo de gusto. Y la neta. Pues ya anduvimos en él. Y otro pedo, pinche aparato este. No, mis chics. ¿Cómo jala? ¿Cómo jala el acerrito? Jala durísimo, viejo. Así es. Ahorita lo van a ver, ahorita lo van a ver por ahí. Va este. Este también. Y por allá están los otros. Ahorita vamos a agarrar vuelo ya. Ya vamos a salir aquí, gente. Ahí van unas motos allá también. Lo primordial. Va a la rueda. Ya. No, viejo. Los, los sugeritos mentados. Está oliendo madre, gente. Me tronó la banda a mi compa Chix. ¿Dónde anda el viejo? Me llaman de loco. Oye, Giovanni. Yo aquí tronó la bandita. Lo malo de estas madres, ¿no? No, 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 no. Ahorita de cambio, viejo. Pero ahí traen la otra. Para darle para adelante. Se aguantaba un ratito más, si. Sí. Yo creo que sí. ¿Qué va? ¿Vas a poner el alcalado primero? No, 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 no. Se va a calar. Se va a calar porque se andan cayendo los floches. Entonces se lo va a calar a ver qué rollo. Está bueno, mi chico. Está abusado, hermano. Pero ahí por mí no vamos a acabar este. Este no lo vamos a acabar, rica. Vamos, Ricky. Vamos para el arroyo, gente. Vamos para el arroyo. Ya se deben de conocer el camino de lo que hemos venido para acá. ¿Cómo viene, cómo viene, compañero? ¿Cómo estamos? ¿Cómo viene? ¿Qué herimos? ¿Qué es lo que cuesta? ¡Estamos bajos! ¿Cómo viene, cómo viene, viejo? Muy bien. ¿Cómo le dieron ahí por el... No, 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 no. ¿Por ahí por ahí? No, no, no. No, no, no. ¿Cómo la oferta? Sí, no, no. ¿Cómo viene, compañero Mauricio? ¡Aclado! ¡Aclado! Ya estamos aquí, estamos, gente. Pero antes ya te inculé la clave. ¿Cómo viene, viejo? ¿Cómo viene? Pidiendo la vampireza, pero nadie la pone. ¡Aclado! ¡Ya me mintió! ¡Yo también le mentí! ¡Claro tu madre, gente! ¡Puede buena la huyita, viejo! Y parece que es infierno, la verga. ¡Ojo, pa! ¡Aclado! ¡Puede bien, viejo! ¿Cómo andan, viejo? ¡No, esto no está en el cielo! ¡Eso es un calor, viejo, madre! ¡Eso es un calor, no? ¡Eso es un tiro a hueso! ¡Eso es un tiro a hueso! ¡Eso es peado, chino! ¡Eso es bien chino cuando viene todo el carro! una de las últimas ruedas del año ya gente los caballos mi compadre ya viene el ambiente la vez pasada que venimos estaba igual, mira como se hondió el canabá gato madre a la verga a la verga a la verga esta bien hondo la vez pasada que venimos ya nos habíamos mojado todos esta fuerte para pasar la moto ah casi se ahoga casi se ahoga no a la verga no 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 esta 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 no graba el racer se apagó la moto se apagó la moto está chocando a ver si no entró agua en el mufler el mufler no le entró no se hundió tanto se apagó sola y le dio toda la aguja a la aguja la debe ser mojada vamos a ver si prende se sacó la nalga se sacó la nalga se sacó la nalga se sacó la nalga se sacó la madre de las nalgas se sacó la nalga se sacó la nalga está caminando al cambio se sacó la nalga lo que pasa es que va a ser está lleno de agua guacha les dije que venía a la cheroquía a ver como le va a la cheroquía aquí en el pedazo de este está bien manchino el agua en este pedazo se mojó el culito mira mira para que andamos en el marco no sé tan hondo a la verga se me fue el rollo se me fue el rollo venga tu madre se apagó se mojó a la verga ahí prendió ahí prendió acelera como el patafondo no 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 ahí salió a la verga no más está bien culero de pedazo parece que la moto ya ya está con la mano helada parece que la moto ya ya va a prender ya dio vuelta ahí está si se mojó una madre un machín pero desperdía ya ya dio vuelta ahí vienen ahí vienen a la moto a la moto quien la trae compadre 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 giovanni giovanni guau guau a ver a ver este salió en un vídeo mío también la moto de esta mira en acá en acá incómodo a la verga juh los hotos aquí le quiere ahí va de vuelta el incómodo a la verga La doble, la doble, compás. Está en su número acá, esa moto ahorita, para eso ver. Para eso ver. ¿Qué es tu madre? A la verga. La pavo. Sí. Pero esa moto para eso ver, para entrar hasta la venta. Sí, sí, sí. Sí, sí. ¿Qué fue Giovanni? ¡Cara ya me cuesta! A lo que no vamos, Luis. ¿Qué es tu madre? Esa madre se ríe de esta madre. Ya te quedaste en paz. Ya te quedaste en paz. Ya te quedaste en paz. Ya aprendió aquella loca también. ¿El rey se? No. No. No, el rey se lo que lo paga. Ah, sí. ¡Miraditos! 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 No, 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 no. Oye, poche, por ahí no iba a haber pasado ese charco. Oye, sí, ahí negro, por ahí había una minitito. Por ahí había una minitito de la tele ahí. Oye, poche. Por ahí, madre. ¿Cómo está el agua? Oye negro, tanto que venía a instalar la moto Ahí viene, ahí viene la moto Ahí salió ya ¿Cómo que se descargó? No, no tiene nada ¿Más descarga? ¿Qué se va a hacer? Ahí ya salió el agua No hay descargada Ya salió la lucha No hay descarga No hay descarga Le mete el agua a lavanda y vale verga compa No Qué mal Ahorita vamos a poner lavanda en el 9 Ya pusimos uno No, no, no No levanta el agua ¡Vamos! Ay, joder El agua que está cumpliendo A ver No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no con coño y lo peor de casa es que yo salí seco jajajajaj la bata la tira en cara el morro la bata a sacar el agua de la bata porque si no dale peor agua la coda no pie stom offen ba paolo Aparadona esta casi nada anda a patas anda a patas usted ya cuajó compa? ya cuajó voy a prender la perrona esta compa cuajé compa cuajé a los chingos de agua a los chingos de agua la moto de mi compa también ahí mi compañero dice que se la apagó se la apagó se la apagó y le alcanzó a prender aquí no dice se la había apagado también pero pues parte de ya cuajó este se la apagó ahora sí a los chingos anda seco yo los miro secos jajajajaj anda de velado anda de velado estamos que no si a los chingos ahora ahora lo bueno es que quizás de que se te vea el roque pero eso es lo bueno para que sepan por donde así es hay gente más fresca ahorita vamos a ver como va la carretera por donde a ver ahorita a ver oye a la verga a tu madre estamos cayendo a la verga a la verga está cabrón está cabrona la verga a ver otro susto compa por la pura zanjita donde subí yo ay jajajajaj uno va un pará 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 no quiere quitar la doble el riser un pará un pará un pará un pará un pará no compadre le pega de resfriado no más de mosca le da frío no 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 ahora sí vamos a desayunar vamos al desayuno a las a las cuatro y media de la tarde desayunando no como andaba buena noche ahorita aprovecho gracias vamos a subir para arriba a ver cómo está no creo yo no creo que hay tanta gente usted qué cree allá arriba esperemos y si esperemos y si no creo te digo que no parece que no es invierno parece que en invierno es está está toda madre la neta esprimida a gloria me supo la mordida esa que le di aburrido a este chico aprovecho aprovecho a los que estén viendo comiendo no chico aprovecho a todos aprovecho lo que se va a subir en invierno chica no más es una pena la sorpresa me negocio me va a subir que se va a subir a las tres una dos tres a las tres una dos ¡A la bierda! ¡A la bierda! ¡Qué fácil! ¡A la bierda! ¡Qué fácil! ¡A la bierda! ¡Jajajaja! ¡Ay! ¡Ya llegan los bus! ¡Vente! ¿Qué pasó viejo? De repente los tenía aquí y luego de repente volteé y ya no estaban allá, estaban atrás ¡A la bierda! ¡Ya no se le entendieron! ¡Uno polvo comieron! ¡La tumba! ¡A la bierda! ¡A la bierda! ¡Vamos otra vez! ¡Qué tal! ¡Voy a la tumba! ¡Hoy a la tumba! ¡Es la madre que subimos! ¡No se ve tan acá aquí! la aerodincha ahí está esta cabrona que viste chaval? ah no lo miré estaba esperando lo que llegara y ya estábamos y no nos vamos ay este es eso ah gordito dijo nada ya vamos a dar revuelo gente ya vamos a salir de cabellona llegamos para acá pero estamos calmados y luego nos vamos a ir a estacionar ahí enfrente de la aduana vamos a ir a declarar que rollo vamos a ir a declarar vamos a ir a declarar ahí a la aduana no Mauricio vamos a ver como se pone vamos a ir a estacionarnos ahí no vengo espérense te estoy gustando el video gente al mierda se caló el susto deseo nemo animo gente toma tiro no chicas yo tonto El Los altos cruces, los altos cruces Los altos cruces La verga es lejos de un tranquilo Dale, dale, dale Ojalá no va con paleo Ahí va a caer todo Ay, hijos de la verga Los que ya se iban Eh, compadre Dale, dale 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 ¿Puedo bajar? Se me hace que si Ahí está bien el culero Si bebé Suéltalo Suéltalo Va para adentro No te salió No te salió Se lesionaría la base No, no, no Que lo tensen más, quita la manguera esa Se lo metas No le des que no le des No le des tú No te salió 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 Vamos a ver como le va a mi compa cachetón No te salió No te salió Pones la loc No te salió No te salió No te salió y chicas le da un truquete en patio otra vez que chetor, va de vuelta hijo de la no moricio, no moricio vamos, vamos a rique y chetor lo va a empujar para el medio te va a empujar para el medio calale, pero te va a empujar para el medio otra vez ya lo traigo a la logo dale, así como dice está el diferencial aquí todos los pagos vamos a rique y chetor si, si, ya, ya por la orilla, por la orilla pero este, este mordiendo la orilla ahí lo va a empujar para el medio ay, cuanta la verga cuantanme su experiencia hombre, mírame nomás empapado inga tu madre no tieso, si me quedo no tieso, así te quedaste ya no tieso la verga que bueno, que a mí que a mí no me gusta cagar el palo su puta madre, va a ser un cachetón jodido ¿cómo te tiene satisfecho tu aparato hasta el momento? ya, ya me queda gusto ¿ya te quedaste gusto? ya, ya igual que tu carnal en la moto a gusto ¿usted, compa Mauricio? ¿qué fue? ¿cómo le fue? ¿cómo le fue? batallé mucho ¡oh! ¡bueno abrazo! no, 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 al rato, al rato ahora sí, ahora sí, gente, ya ya nos vamos, está bueno el frío ya, ahora sí a ver cómo le va mi compa le mostramos ya que lleguemos al charco, gente 1, 2, 3 aquí al final de su video, gente ya no le alcancé a grabar ya que llegamos a Agua Prieta ya no traía pila y la gente traía un fríazo macizo ni ganas venía con los brazos cruzados acá y ni ganas de sacarlos, la neta por eso ya no le grabé cuando llegamos aquí pero pues la neta no la pasamos bien a toda madre la última ruteada del año yo vi la última ruteada del año porque pues ya ahora es 12 12 de diciembre el día de la virgen hoy y pues ya se vienen todas las fechas de desarrollo así que ya entrando el año el año que entre ya por ahí ya que empieza a ponerse bueno el clima yo creo para hacer la siguiente ruta y a lo mejor ya andamos en algo mejor ánimo gente espero que les haya gustado aquí andamos al tiro de la orden bendiciones ¡Gracias! 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 ¡Gracias!